Como Yair Parcheco Vergara, fue identificado el ciudadano a quien un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos judicializó como presunto responsable por el delito de lavado de activos. Esta persona fue capturada por la Policía Nacional en la vía que de la Lizama conduce a San Alberto, sector del peaje de La Gómez, en Santander, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama. Este procedimiento se produjo en medio de una inspección de rutina en la cual los uniformados encontraron ocultos en uno de los guardabarros del vehículo varios lingotes de oro, cuyo peso fue establecido en 36 kilogramos y su valor fue de casi $8.500 millones, valor estimado de acuerdo al precio fijado por el Banco de la República. Ante la falta de respuesta por parte del procesado acerca del origen del oro, el metal fue incautado al igual que el automotor. Por su parte, el juez de control de garantías dispuso para el procesado medida privativa de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.